Yo digo, y te fuiste muy joven a Brasil. Me fui con 21 años a San Pablo. Y San Pablo, y además que yo digo lo extraño, en esa época ya empezaba a haber centrales importantes en Brasil, porque a Brasil le costó mucho tiempo encontrar centrales, ¿viste? Pero también ir a jugar de central frente a un equipo brasileño era un riesgo, ¿no? Por los delanteros, digo. Era, 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 era muchísimo riesgo, por muchas cosas. En ese momento San Pablo, un poco lo que quedó marcado, ¿no? De pasajes por allá. Venía de una sequía de títulos prácticamente de 15 años. 15 años sin ser campeón brasileño, sin ir a Libertadores. Sin ir a Libertadores. Algunos años sin ganar el Clásico contra Corinthians. O sea que llegué a un club enorme, enorme, en medio de una crisis muy, muy importante. Y fue jodidazo, los primeros meses fueron jodidazos, porque evidentemente ellos ya querían jugadores, nombres de peso para, bueno, para un poco transformar ese momento. Y llegué yo, que no me conocía nadie, ni la verdad, ni mi vieja me conocía. Y bueno, los primeros meses fueron durísimos. Pero después ganaron todos. Lo que vos desnumbrabas. Increíblemente se fue transformando. San Pablo, que es un equipo, se caracterizaba por ser muy lírico, ¿no? De jugar muy lindo, pero que, bueno, en el momento de la mover, no la definía nunca. Y acababa perdiendo siempre en la orilla. Y bueno, un poco se mudó, se cambió esa característica. Donde mi imagen fue, creo, media, un poco importante, ¿no? Importante en eso. Y pasamos en un equipo mucho más de presencia, de llegada. Bueno, más contundente. Y bueno, fuimos campeonatos. Ni hablar, ganaste campeonatos, claro. Ganaste campeonatos de Brasil, de Brasil liderado. El paulista. El paulista. El mundial de clubes. El mundial de clubes. Y bueno, hay una cosa también que los hinchas nos reconocen mucho, que fue el mayor periodo de invictos clásicos contra Corinthians. Se ganaron 14-18 consecutivos. Cinco side técnicos de Corinthians cayeron ante San Pablo. Y bueno, fue justamente la etapa que uno tuvo. O sea que quedó marcado a fuego por eso, ¿no? Bueno, pero escúchame, además, ¿cómo uno va a hacer eso? Además, te eligieron el mejor defensor del campeonato, de Brasileirado, de Brasil. Estos son títulos que, más allá de que vos me digas, bueno, sí, tienen mucho valor, ¿no? Sí, 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 tiene valor, sí. Pero evidentemente que tus compañeros, como digo, te reconozcan como líder. Y que, bueno, que en tu figura se base un poco ese cambio de un equipo histórico, tradicional. Todo se acuerda del San Pablo de Santana, ¿no? Lo que jugaba, lo que ganaba. Y, bueno, se caló un poco ese estilo para empezar a ganar. Y, bueno, mi figura fue el centro de eso. O sea que eso es lo que a uno más le llena de orgullo. Una vez triunfado en fútbol, evidentemente, enorme, ¿no? Donde cada jugador, siempre digo, un uruguayo en Brasil puede triunfar por personalidad, porque por condiciones jurídicas ellos tienen... Claro, pues yo te digo, Brasil... ...100 millones tienen, tienen 1500, mejor que vos. O sea que eso es un poco... Porque el uruguayo y también el argentino han triunfado históricamente en Brasil. Claro, pues yo digo, además ahí tenés todos los partidos, algún delantero en Brasil, ¿viste? Siempre tenés alguno para marcar de eso, que sí. O sea, no era fácil. No es un lugar donde lo tenés delantero acá. Y también por el sistema de juego, ¿no? Que evidentemente son abiertos, materiales que van, entre mediocampistas que hay que tenerlos siempre alerta. Es un fútbol muy lindo. Complicado, jugás 80 partidos al año, viajás por todo el continente. Impresionante. Viajás por todo el continente, porque de Porto Alegre a Fortaleza, viajás por el continente. O sea que es un fútbol diferente, cansador, pero muy lindo, ¿no? Vos sabés que a mí me hace mucha gracia porque eso es una de las cosas que a veces comento, ¿viste? Cuando dicen, bueno, el equipo está cansado porque jugó esta semana, domingo en Argentina, y dicen, miércoles y domingo. Entonces, y yo digo, el Brasileirao juega todos los días y viaja por todos lados, ¿no? Por eso, yo tuve experiencias en el Brasileirao increíbles, ¿no? De, bueno, de jugar prácticamente 80 partidos al año, sumado a lo de la selección. O sea, eso aparte, prácticamente sin hacer la temporada, porque en el tiempo ganas en enero y te vas en diciembre. Y, bueno, estás de 180, 200 días concentrado, más a veces, es cansador. Esta hora uno muchas veces tiene la tentación, ¿no? El tuve de volver para Brasil, pero ya con tres gurises, una vida diferente, ¿no? Volver a ese ritmo no es fácil. Sobre todo el tema de, bueno, de la cantidad de partidos, los viajes, las concentraciones. Entonces, son todavía muchos de concentrar, no tanto en Europa, o sea que, joven y con hambre, te agarrás de lo que venga y vas y vas, pero ya más grande lo pensás dos veces, ¿no? Sobre todo por el aspecto familiar, porque ya, ustedes vos dicen, que bueno, que precisan la presencia del padre, todo, hay ideas diferentes. Tot además, como recién hablabas, ¿no? Laterales, iban al ataque todos. No hay uno que se quede ahí, ¿viste? Bueno, yo jugaba, yo jugaba, bueno, con Cicinho, cuando explotó, con Juniors. El lateral es que, evidentemente, en ofensiva... No le podés. Ah, entonces, ¿qué le vas a decir? Le tenés que ganar los partidos. Ganar el partido y yo estaba más bueno, no podés ser otra. Pero bueno, te vas adaptando y es como todo, sobrevive, que mejor se adapta, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse y ahí te revolvés como guato de la leña. ¿Ya estaba Rogeri Osseni? Sí, Rogeri Osseni. ¿Rogeri Osseni te iba a patear los tíos libres? Hasta hoy, sí, una buena amistad con Rogeri, bueno, un fútbol fuera de serie, ¿no? El otro día creo que hizo el gol 105, 106, como 80 de tíos libres, va a ser... También hay que acostumbrarse siendo defensor, que el arquero te va a patear un tiro al díselo, ¿no? Si pegas la barrera... Es que no, no, ya teníamos perificado el tema de cuando va a Rogeri Osseni, por si había contrataques, pero eran pocas veces aquella contrataques, la mayoría iban a eso, increíble. Fue una caída, no exponente, la mayoría iban a, tenían que ir y si no, trataba para frenar el golero. La verdad que, de los jugadores que he jugado, es de lo más increíble, ¿no?